¿Qué es el mentiroso? Se referirá a los millones de hogares de Venezuela que no tienen cómo comprar la canasta alimentaria. Se referirá a las cifras que dan cuenta de los miles de apagones, de los miles de accidentes que se registran diariamente en cualquiera de esas trochas por las que atraviesan los venezolanos huyendo de la muerte. Se refiere a los miles de venezolanos que corren riesgo atravesando el tapón de Darien o de los venezolanos cuyos familiares pierden la vida cuando los arrastran las aguas del río Bravo o los niños de Venezuela que son tiroteados en alta mar huyendo hacia timidad y tobago. Se referirá a los más de 400.000 niños que sufren de nutrición crónica. Se referirá en sus cifras al dictador Maduro, a los venezolanos que padecen de enfermedades renales y no tienen cómo hacerse una diálisis. O a los millones de venezolanos, a los miles de venezolanos que ya presentan enfermedades como el paludismo, como mal de chagas, como dengue o como sarampión. ¿Hasta cuándo tantas mentiras? Por eso tenemos que unirnos de verdad, unirnos con un solo objetivo que es liberar a Venezuela. Nuestro país está por encima de cualquiera de las diferencias. Venezuela vale la pena. Vamos a hacer un esfuerzo para articular nuestras luchas en pos de esa meta, salir de la tiranía.